Aquí se queda la cara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante cebas Ella no me quiere a mí, ella no me quiere a mí Porque ella no me quiere a mí En tierra nueva, en tierra nueva, en tierra nueva Yo me voy a vivir En tierra nueva, en tierra nueva, en tierra nueva Yo me voy a vivir A caballo vamos pa'l monte 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 Chapea el monte, cultive llano, recoja el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultive llano, recoja el fruto de tu sudor Uní 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 Gracias por ver el video.